Tú no vas a lograr nada, porque en esta parrafada que solo pasa el siguiente Pa' eso, rocón de coro, logro desbloqueado, maté al golem de oro En la diferencia que puedo soltar, logro desbloqueado, acá en Rap Style Acá en Rap Style, pero yo veo el futuro, ataste al golem, pero tiene la espada el rey Arturo No sé qué carajo, solo te golpeo duro, yo voy a matarte y formular un nuevo concurso Pa' eso, no es concurso, nunca te acribillo, no te gusta piqueo, porque a ti no te gustan las rejillas Es la diferencia que puedo yo soltar, no es tu cárcel, pero hoy día es tu soledad Pero dime qué ha pasado, te quedas entre rejas hermano, eres estereotipado Lamentablemente solamente eres tarado, ese luz se ve, porque te usé y lo has notado Conciencia, no hablo de rejas, no es confesiones, no es experiencia Me llega el pincho, no cuentas cosas de la vida, porque al último tu vida estaba arruinada Estaba arruinada, qué pasó, no cumpliré, entonces date cuenta hermano que te derroqué Hablas tú de reja, a eso te asemejas, pero a tu vieja la tengo contra la pared Nooo No creas en el golem, me llega el chicho, gastas cinco soles, es que la verdad eres basura Tú eres una máquina de golem, porque eres de arquitectura Es de arquitectura, pero solo te comando, yo soy la máquina hermano, pero voy al mando Tú el mando solamente lo estás buscando, igual que tu hermana para poderse irse sentando A eso, no la pasas viola, no es el mando, ese huevón parece el cuerpo de una consola En la diferencia, tú no la pasas viola, sabes que te gano, bienvenida a esta rola Tiempo La verdad, no lo relata, no soy Nathan, pero soy Dios, me gusta la plata En la diferencia, lo que no sé, me llevo el Trujillo, me llevo RMC Me llevo ese RMC, pero tu rap tiene fallos, entonces date cuenta hermano, porque yo te parto Tú llegaste hasta el Olimpo, claro que he pasado, pero llegaste sin Zeus, claro que el motor dijo rayos Para eso, apago las luces, re de Dios, porque en el penal hicieron hacer cruces Para que no te falle, sabes que te gano, acepta el detalle No te falle, pero no estoy satisfecho, entonces date cuenta hermano, dime qué has hecho Hablan de Dios, es contento, es un sodicho, yo me siento neta, tengo tres cruces en mi pecho No escuchas pescado, y al último dices disculpa, pero yo he pecado En la diferencia, que a ti te han violado, en el penal, Jesucristo no te ha salvado No te ha salvado, pero hoy te voy a partir, entonces date cuenta hermano, puedo subsistir Tú estás en la cruz, claro que sí, pareces al ladrón, y Jesús te dice, ya te espero allí A eso contigo no compito, cancelar el amistoso, Argentina, yo soy el Egipto En la diferencia, no sé lo que pasará, pero todos se rezan, a mí me llaman Salah Te llaman Salah, porque nunca diste más, solamente te salas, al momento de rimar Es Egipto, al momento de rapear, todos te ven y solo dicen Ra La hoorah, si no jugado. Jurado, jajaja Que pendejos son jurados, 3,2,1,nak harmos Replicado, tal 3,2,1 Global Lo sé everlasting para canto, solamente es lo que cantos, mientras que tu formulas Hermano, solamente es para tanto, lo tuyo es para tontos, solamente lo que rompo Los разделos son sesame, es para tus esquemas, solo te quedarás en llantos رو docent carbon radio yチャ Emi regards Hasta que tú aprobas. Ay, qué carajo, hermano, pero él es suicida. Yo busco el yantén, pero no sanaría ya tu vida. Lamentablemente te cambié la perspectiva. He buscado el yantén y el yantén te la has cogido. Pa' eso no sé lo que habla usted. Soy el cura, yantén, tu propia fe. Es la diferencia de lo que puedo yo soltar. Una cosa buena, mi libertad. Mi libertad, pero ni siquiera has notado. Entonces date cuenta, hermano, que te lo he explicado. Ten cuidado con lo que tú te has confesado. Porque al otro lado tu curita solo se ha masturbado. Ay, te estás vendiendo la pelea. Pero yo te gano por la cura que ahorita te bloquea. Tienes la choc y tu orejos de roca. Pero yo te gano dentro de esta zona. Ganes, me llega el picho, este percance. No es tenadito verde, pero hoy día es tu cárcel. Es la diferencia, nadie te respeta. Yo soy policía, bienvenido a Carceleta. Bienvenido a Carceleta, pero te golpeo duro. Entonces date cuenta que te coloco contra muro. Me hablas de mi pasado solamente con conjuros. Recuerda tanto que era el pasado porque le teme al futuro. Ya lo dijo del conjuro. Me llega el picho, sabe que te dejo algo sin piel. Me llega el picho que abre el día de conjuros. Porque tu flaca más es cualidad que el propio Anabel. Que el propio Anabel percocheca la sortija. Entonces date cuenta, hermano, porque tú no das. Yo tengo que jugar solamente a la ouija para poder encontrar a un rapero tan incapaz. Incapaz, incapaz, pero tú no ganas a este Inca Raz. Que te rasca toda la pierna. Tú no puedes contra mí, soy serpiente en venena. Si obtenes venena, pero no tienes el to me. Es porque tu mi nivel ni lo vas a superar aquí. Lamentablemente, hermano, claro, te partí. Hago un juego de palabras y lo combino con mi skill. Combina con tu skill. Te venga skill para ganarle. Te tiro un fusil. En la diferencia, sabes que te gano con late. No es skill, pero es quilate. No es quilate porque lo tuyo está mal. Que venga skill porque Sonic ya no me es rival. Entonces tanto con termos no lo vas a comparar. La cogida que te he dado nadie te la va a quitar. ¡Cierto! Hermano, esto es una verdadera pelea. Jurado, tres, dos, uno. ¡Pasó crisis!